Este tipo de cosas les hace muchísima gracia porque ya venía en el grupo de Facebook de Berimaclet. Y esto fue el lunes. O sea, ¿este lunes pasado? Sí, 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 este mismo lunes. No, ¿de esta semana o de la pasada? No, no, de esta. Pues nada, mirad, esta fue la gracia que me hicieron el lunes cuando vine a abrir la tienda y primero me cabré y luego dije vamos a sacarle partido a todo esto. Bueno, pues nada, aquí os presento mi nueva marca grafitera que llevamos vendiendo desde el lunes hace cuatro días y llevamos vendiendo más de 400 unidades en camisetas y ahora vamos a empezar a hacer pues gorras, sudaderas, llaveros, de todo, tazas. Pues nada, vengo por la mañana con la alegría de abrir como un autónomo cualquiera y me veo una pintada en la banderola con una especie de firma o grafiti. Y claro, al principio te enfadas porque dices, joder, ya me ha tocado a mí que me pinten la fachada y al final pues decidí la opción de darle la vuelta al asunto. Creía que iba a quedar como una simple broma y a lo mejor pues vendería tres o cuatro por el chiste. Pero es que desde el minuto uno fue me gusta, me gusta, me encanta, ya te acabo de pedir una, excelente, bravo, como le has girado la, como le has dado un giro al cabreo, o sea, muy bien, muy bien. Ahora mismo hemos vendido, ya hemos superado el nivel de los 400 camisetas y me va a tocar este fin de semana hacer más porque ya no he visto los pedidos de hoy porque estoy un poco cansado. El tema del grafiti yo ya lo sabía que no le gusta mucho que vender sus obras y menos aunque se las reproduzcas. Claro, esto fue ese gran troleo porque yo respeto a cualquier grafitero pero que respete también mi tienda. Claro, duele mucho cuando, es que de verdad que os lo prometo que levantar la persiana cada mañana cuesta mucho y no porque no esté engrasada. Es porque de verdad que es muy duro que a veces le llegues y una caja que hagas algún día de 50 euros sea lo que te cueste en pintura para pintar la fachada de nuevo. Eso es lo más bonito de todo porque la verdad es que es una promesa que le hice a mi madre y la mantengo y ese dinero va destinado a mi madre porque la pobrecita no tiene una jubilación digna y me pareció muy buena forma de que la pobre también pueda dejar de ser pobre. Tengo un pacto, un pacto de palabra de honor con Brosa, que es que venga con una escalera, con aguarrás, un trapo, si lo limpia le vendo la marca que registré por mil euros. Es que antes su marca no valía nada y ahora vale más de cinco mil euros, así que... Perfecto.